La Asociación de Transportistas de Carga solicitó públicamente al Estado de Nicaragua que intervenga en los precios de los fletes a fin de evitar más daños económicos a los sectores involucrados. Estas empresas no le pagan al transportista ni siquiera el 50% de lo que ellos le cobran al importador y al importador. Entonces, aquí estas empresas al estar cobrando precios de transporte, por decirte un ejemplo, de Corinto a Managua ellos cobran 800 dólares y a los transportistas les están pagando 380. Entonces, uno se da cuenta que no pagan pero ni el 50% de lo que el exportador y el importador cobran. Entonces, ese buen esfuerzo del gobierno de mantener el precio del combustible, por un lado, este transnacional, le están sacando el dinero a los trabajadores nicaragüenses. Creo que todos tenemos que poner esfuerzo y creo que esto se puede resolver, ya lo hablamos con el Estado, a través de una tarifa mínima de transporte que va a regular los precios de transporte para que sea pública y se den cuenta los importadores y los exportadores cuánto es lo que tienen que pagar por un flete según los kilómetros que cada camión recorra. Y creo que eso le puede ayudar a la economía porque no es bueno que estén pagando ellos fletes que están por encima incluso de la tarifa que los transportistas cobran. En otro tema denunció que las autoridades hondureñas están imponiendo multas a los transportistas por exceso de carga. Estas multas que se están poniendo en Honduras son de 33.000 hasta 55.000 lempiras. Estamos hablando de 1.500 dólares y 2.000 dólares de multas por llevar un exceso de peso. Cuando nosotros hemos dicho que lo que tienen que hacer las básculas, que cuando va a un sobrepeso deben obligar al transportista y al comerciante a bajar la carga, porque cuando él sea obligado a bajarla y aunque sea multado, pero razonablemente, esa persona no va a volver a cargar ese vehículo con exceso de carga. Pero si lo hacen como una ley para recaudar fondos, para recaudar impuestos, eso no va a mejorar. Deben de entender los gobiernos que ninguna multa en Centroamérica debe estar fuera de nuestra realidad económica y que lo que se tiene que corregir es el daño. Y para corregir el daño, la única forma de hacerlo es que el que va con exceso de carga, baje la carga, la traslade a otro equipo. Y entonces eso no le gusta ni al importador ni al importador que le estén bajando la carga. Y cuando ya la bajaron, entonces él se logra controlar y empieza a mandar lo que está en norma regional. Marcos Medina, Noticias 12.